¿Cómo acabasteis los anaconetas y tú creando este archivo? Empezamos a trabajar en la ciudad santa de Nijeda, conservando todo lo que encontrábamos de la tradición Jedi. Ese parece un sitio peligroso para recopilar enseñanzas prohibidas. Demasiado peligroso. Tras estar a punto de encontrarnos con el Imperio varias veces, convencí a los narquis de venir aquí. Encontramos este monasterio abandonado y empezamos a construir todo lo que ves. No puedo creer que hicierais todo esto en solo un par de años. Ha sido duro. Pero una vez que comprendí mi propósito, tuve que cumplirlo. Y eso has hecho. Fue duro verte marchar. Fue como si nos abandonaras en medio de una pelea. Lo sé. Pero solo querías restaurar la orden, reconstruir lo que se había perdido. Tu objetivo nunca fue luchar. ¿Estás seguro de que es el tuyo? Hay trabajo de sobra para todos. He oído que has intentado enfrentarte al Imperio tú solo. He tenido la ayuda de unos cuantos amigos. ¿Y dónde están ahora? Fallecieron. Me entiendo. Bueno, está claro que eres valiente, Cal. Y por lo que me ha dicho Sir, estás dispuesto a arriesgar la vida por la gente que amas. Pero recuerda, el Imperio retorcerá tus actos para que les beneficien, por nobles que sean. Lo tendré presente, Maestro Córdoba. No tienes nada que hacer. ¿Sabes? Jamás pensé que acabarías de bibliotecaria, Sir. Y yo nunca pensé que tú insertarías la cabeza y montarías una cantina. Menudo cambio de vida. Y menuda responsabilidad. Ah, sabes que envejezco como un buen vino de Alderaan. Ha pasado un tiempo desde que me viste en acción. Pero el viejo Grisi mejora con la edad. Cierto. ¿Sigues yendo a timbas de Saba? No, no, yo ya no apuesto. Se acabó. Nunca más. Casi. Estoy orgullosa de ti, Gris. Ah, olvidará antes de que me sonroje. El maestro Córdoba solicitó la traducción de una voz. Es una versión tardía de la alocución. ¿Qué versión? El canto llano, hermano. Curioso. Muy bien. Proveedle la última reducción. Tales menesteres. No me corresponde, hermano. Solicito una aclaración. ¿Por qué accedemos a tal petición? Los antiguos prohíben compartir nuestros rituales con extraños. Los antiguos no acabaron metidos bajo tierra huyendo de invasores acorazados. Los tiempos cambian. Además, está aquí con el beneplácito de la maestra Yunda. No es Narquis, cierto. Pero tampoco es un forastero. Haz lo que te piden. Sí, hermano. Tenemos suerte, BD. Parece que está bien conservado. No, 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 no. Supongo que ambos habéis estudiado el lema de Eusen. Sí, hermana. Así es, hermana. Entonces supongo que podréis explicarme la paradoja del quinto libro. Eusen explora la antinomia de la iluminación. Es una paradoja sobre lo inevitable de los ciclos. Explícate. Es cierto que dicen que la iluminación rompe los ciclos. Pero, según los cánones, estar iluminado es sufrir el ciclo. Cuanto más intentamos romper el ciclo, más lo encarnamos. Pero al aceptarlo, alcanzamos la iluminación. Así es. ¿Y tú qué piensas al respecto? Creo que está bastante claro. Para llegar a la verdadera iluminación, hay que dejar atrás la razón. Ah, el lema ha confundido a los eruditos durante siglos. Pero para ti, su significado queda claro. Bueno. Recuerda los cánones. No hay más verdad que la verdad de todo. No hay más conocimiento que el de la fuerza de todo lo demás. Hermano, quizás te vendría bien repasar el quinto libro. Y ya puestos, repasar los anteriores... Menos mal que lo hemos encontrado antes que el imperio. Este terminal tendrá que esperar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me alegro de verte, Merrin. ¿Qué te trae por Jedha? Me encontré con un grupo durante mis viajes. Se dedican a esconder del Imperio a gente sensible a la Fuerza. ¿Has oído hablar alguna vez de la senda oculta? Es un buen momento para cambiar de equipamiento. ¿Qué te trae? Tú eres la que viaja. ¿Hay algún sistema fuera de las garras del Imperio? No que yo haya visto. Hay infinidad de ruinas esparcidas por el vasto desierto. ¿Alguna podría ser un refugio perfecto para la senda? Saludos, caballero Jedi. Soy la hermana Taske. Soy Kal. La noticia de tu llegada se ha extendido rápidamente, noble joven. La maestra Yunda te tiene en alta estima. Sir y yo hemos pasado por mucho juntos. Jedha está repleto de artefactos perdidos relacionados con tu orden, además de otras tradiciones. Si tienes cualquier pergamino u otros objetos de interés, te los intercambiaría con gusto por algunos de los tesoros que he encontrado. Te avisaré si encuentro algo. Estamos en deuda contigo, noble joven. Quería preguntarte... Quería preguntarte... Tienes curiosidad por saber más sobre los ermitaños enmascarados que ayudan a tu mentora, ¿eh? Sí. Somos los anacoretas narquis. Estudiamos y veneramos la fuerza que se manifiesta a través del conocimiento. ¿Sois eruditos y eruditas? Nos reunimos información, como otros eruditos, ¿sí? Pero estamos motivados por la creencia de que el conocimiento expresa la verdad universal. A través de la sabiduría, buscamos percibir el patrón sin forma de la fuerza. ¿Lo has entendido? Entiendo que se describa la fuerza como un patrón sin forma, aunque yo no la percibo así. En efecto, ni tampoco experimentamos la fuerza como tú, noble joven. ¿Por qué llevan máscara los anacoretas? ¿Por qué porta un jedi una espada láser? Es útil. Es una herramienta. Sí. ¿Por qué más? Es un símbolo. Muy bien. Nuestras máscaras nos protegen de las arenas y los vientos. Pero también representan nuestro voto de anonimato. Menudo voto. Sí, menudo voto. ¿Quieres echar un ojo a tesoros sagrados? Una curiosidad impagable y en buenas condiciones. Precioso, ¿verdad? Con esto nada puede ir mal. Su destino era ser tuyo. Tiene buena pinta. La sabiduría que has recuperado es una bendición para todos. Eso te atrae de manera natural. Ya está. Gracias. El conocimiento que has salvado es impagable. Un producto impresionante. Vuelve cuando quieras, joven sabio. ¿Hora de mejorar? ¿Hora de mejorar? No. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Las patrullas pasarán pronto. Cuando lo hagan, podrás ir y venir a tu antojo. Gracias por ver el video. ¿Hacia dónde iban? Volvían al sur. Casi ven uno de nuestros escondites. La tormenta de arena nos ha beneficiado. Habrá borrado las señales de nuestro paso. Vigilad el horizonte. Avisadles y vuelven. Sí, hermana. Motos speeder viejas de Aratek. Vi muchas de estas durante las guerras clon. Nunca llegué a montar en una. ¡Suscríbete! 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 por aquí. Gracias por ver el video 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 y he pensado que podría servirte también y he pensado que podría servirte otro por ver el video y he pensado que podría servirte otro video un soldado de asalto de verdad y he pensado que puede servirte y he pensado que podría servirte ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Allá vamos! ¡Vis para allí! Espero que con esto me asientas. Solo necesito un impacto limpio. ¡Quiero hacerte daño! Tengo que aclarar la mente. ¡Vamos! 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 Muy bien. ¡Vamos! 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 Un buen comienzo. Sigamos así. Plantemos semillas nuevas. ¡Gracias! ¡Gracias! Hay nuevos desafíos estratégicos esperándote. Sal a buscar estrategas para jugar partidas en nuestra mesa. Hola, Sig. ¿Qué haces? Aquí disfrutando de la vista. No suele haber tanta gente en el Pailún. Me alegro de verte. Cal, tengo una pregunta para un guerrero consumado como tú. Digamos que tus rivales se acercan rápidamente. Blasters en Ristray con miradas asesinas. Eh... vale. ¿Qué haces? Me centro en el momento y confío en mi entrenamiento. Si piensas demasiado en qué puede pasar, acabas paralizado. ¡Ya! ¡Tiene sentido! Pero lo más importante es saber por qué estás luchando. ¿Por mi vida? Es un comienzo. Ojalá pudiera ser un guerrero intrépido como tú. Pero no lo soy. Así que me alegro de que estés por aquí. ¡Oh, Kali! ¡Qué alegría verte bien! ¿Vas bien? Sí, gracias. No es la primera vez que unos bandidos aterrorizan esta frontera. Pero una vez más, los nobles caballeros Jedi acuden al rescate. Te agradezco lo que dices, Zeta, pero deberíamos tener cuidado con lo de nobles caballeros. Sí, por supuesto. Buena suerte siguiendo esas pistas. Avísame si descubres algo. Ponte a salvo. Y estate pendiente por si aparecen más piratas. ¡Dalo por hecho! Que la fuerza te acompañe, Kali. ¿Quieres ver lo que he encontrado? Sí, tienes maña con la llave inglesa. ¿Quién dice eso? ¡Eh, Carl! Me alegra verte. ¿No echas de menos los viejos tiempos, Kali? ¿Celtira y afloja constante? ¿Predesí y la lucha? Eso parece nuestro día a día. Y no tiene nada de glorioso. Yo, sin duda, he tenido unos años gloriosos. Creo que no te he contado el incidente de Múnich. Creo que no. Estaba escoltando un cargamento de... Digamos, un producto de lujo muy delicado. Por desgracia, nos detuvo una nave de aduanas. En la base no actualizaron nuestros códigos de transporte a tiempo, así nos marcaron. Y bueno, la cosa se torció y nos abordaron. Tenía tres oficiales de aduana armados con blasters junto a mí. Así que, ¿qué hice? Sacar los lagrimones. Oh, Carl, ni te lo imaginas. Empecé a jurar por mil cosas. Desde matrimonios fallidos hasta dolor de espalda. Y casi... Pero, un maldito oficial decidió abrir un contenedor lleno de... Un polvo incriminatorio. Supongo que os pillaron. Ah, Carl, Carl, Carl. ¿Qué estás ante un profesional? Les dije que eran las cenizas de un millar de héroes de la Guerra de Sereno que habían sido incinerados en ritual. Y por las estrellas se lo tragaron. Esos inspectores se lo tragaron. Por eso estoy aquí, Carl. Y no pudriéndome en un campo mionilista de trabajos forzados. En otro momento. ¿Sabes algo del asentamiento de la Alta República que hay por los pantanos? Pues claro. Toda la zona fue destruida cuando le cayó la luna encima. Vas hacia allí, ¿verdad? Sí. Necesito información sobre las ruinas. Bueno, mira por dónde vas. Los desprendimientos son un gran problema. A menos que aumentar tu coeficiente de fricción sea otra de tus habilidades. Era una broma de física. Vale. Gracias por la advertencia. Hay una leyenda local que dice que esas ruinas están llenas de fantasmas. Aunque yo no creo en cosas así. Pero si ves uno, me lo cuentas, ¿verdad? Por supuesto. ¿Cómo llegaste a la producción musical? Nací en Riosa, en el borde interior. Me suena. Mucha industria pesada. Sí. No había manera de escapar de las fábricas. Así que me distraía creando melodías en mi cabeza con los ruidos. Entonces empezaste pronto. Y no he parado. Dede, ponme ese tema otra vez. Dede, ponme ese tema otra vez. Hay muchos prospectores por aquí. ¿Alguna vez has probado a excavar priorita? Una vez. Me resultó enriquecedor. Unos prospectores me invitaron a una expedición. Descendimos a las minas. Pero cuando me quise dar cuenta, se habían ido. ¿Te dejaron ahí? Sí. Y caminé por la oscuridad a solas, confiando en mi intuición. Encontré otra salida. ¿Y los prospectores? Muertos. A manos de un goroco. Si los hubiera seguido, también habría muerto. Esto es una gran lección. Sigue siempre tu propio camino. Errante. Hueles a humo y arena. Entonces debería ducharme otra vez. Hasta otra, Tulak. Has vuelto. Qué perspicaz. Y no eres tan tonto como pensaba al principio. Gracias. Ahora vete. Estoy ocupada. ¿No vas a salir nunca de ahí? Me lo pienso, pero tampoco esperes nada. Sigue este consejo práctico. Dale un mapa hiperespacial equivocado y reza porque sea avispado. Ya ves. Ojalá llevar un negocio fuese tan simple como viajar con el hiperespacial. Ojalá. Camarero. Se te ve cansado. Relájate. ¿Has aprendido algo interesante sirviendo bebidas? Para empezar, todos los clientes tienen algo que les delata. ¿Qué me delata a mí? Si te lo dijera, ya no tendría gracia. Vale. Entonces, ¿qué te delata a ti? Mi honestidad incurable. Eh, chaval. Ahora mismo no puedo charlar. Estoy vigilando a ese par de cazatesoros que acaban de llegar. Recuerda relajarte de vez en cuando, ¿vale? Tanta tensión en las bobinas no es buena para las juntas. ¿Me explico? Hasta la próxima, camarada. Mesa privada. Vale. Hola, tranquilo, Grog. Perdona a mi amigo. Es que es desconfiado. Ya, lo entiendo. Me llamo Dana. Digamos que mi compañero y yo tenemos un don para convertir oportunidades en ganancias. Soy Cal. Este es BD. Trasto ruidoso. Estamos pensando en ir a la garganta draga. ¿Has estado alguna vez? Una o dos veces. Yo iría con ojo ahí fuera. Es territorio de una banda. ¿Territorio de una banda? Grog. Seguro que no es para tanto. No pienso arriesgar el pellejo en el territorio de una banda. Oye, ha sido un placer conocerte, Cal. Tengo cosas de las que hablar con mi compañero. Vamos, bebé. ¿Qué? Bueno, ¿y cómo os conocisteis? Todo empezó con un grupo mercenario al que me uní. A Grog lo contrataron unos meses antes. Todo gracias a mi aspecto imponente. Eso es. Gracias a que soy más escurridiza que la grasa de Hath. En fin, que las cosas iban bien hasta que nuestro grupo intentó jugársela al imperio. Así que... Nos largamos y comenzamos a trabajar por nuestra cuenta. El resto acabó muerto o en prisión. Qué narices, Grog. Lo estaba contando yo. El chico no necesita saber toda nuestra vida. La cuestión es que Grog y yo nos dimos cuenta de que nos iría mejor a los dos solos. Sabemos lo que se siente. Pásate luego, ¿vale? Eh, ¿tienes un segundo? Creo que ya he conocido a toda tu tripulación, Cal. La antigua, claro. Parece que hay algo de tensión entre Sir y tú, ¿no? Reencontrarse con alguien después de tantos años separados siempre resulta un poco extraño. Yo no tengo mucha gente así en mi vida. Pero creo que eso dice más de mí que de ti. ¿Así? Solo estamos yo y Kata. Y eso es todo lo que puedo manejar hoy en día. Cuanto más gente tengas en tu vida, más puedes perder. ¿Sabes? Cuando la luna de Cobo quedó destrozada, el asentamiento de la República cayó y solo quedaron esos capiteles. Ese lugar no es solo una ruina antigua. Es una tumba. No te olvides de aquella luna destrozada. Córdoba parece creer que era importante. Es verdad. Puede que sea por el estofado de Gris, pero este sitio empieza a gustarme. Los piratas del caos han estado muy tranquilos. Arman menos jaleo que de costumbre. Esas son las buenas noticias. ¿Y las malas noticias? Dicen por ahí que ya tienen un nuevo líder. ¿Sabes algo al respecto? Dagan Guerra. Ravis es su siervo. Anda que... Cobo no tiene ni un momento de respiro. Ten mucho cuidado por ahí. Tú también, Mosi. ¿Sabes algo sobre las residencias de la Alta República en Cobo? Cuando llegué aquí, exploré un poco. Fui a un lugar, oí unas voces siniestras, así que salí de allí por patas. Te avisaré si escucho alguna voz, Gris. Graciasillos. Ahora no, Cal. Estoy seguro de que Monk ha reorganizado las especias, pero no sé qué ha cambiado exactamente. Aunque tampoco me disgusta. Sabrá de verdad lo que hace. Tras volver a la Mantis, ahora este mesón me parece una pocilga. Igual habría que limpiar un poco. No, 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 no. No. No, no, no. Si es un buen momento de salir. Solo hay que se pierda. ¡No, no, no! No! No, no, no... No, no. ¿Qué cosa? No. A montar. 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 Este debe de ser el lugar del que hablaba Córdoba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!